Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí. Donde soltamos lo que otros callan, suéltalo aquí. Hola, hola, ¿cómo están, querida familia Multimedia 7? Me da mucho, mucho gusto saludarlos este día. Yo soy su amiga Angélica Palacios. Gracias por conectarse hoy domingo. ¿Qué cosa? La verdad es que está lloviendo muy fuerte aquí donde me ubico. Estoy transmitiendo desde México para ustedes. Díganme en qué ciudad se encuentran, cómo le están pasando, qué tal su fin de semana. Bueno, pues yo me quise conectar para compartirles qué hacen los famosos y los no tan famosos. Pero dan de qué hablar. Y entonces dije, claro, me voy a conectar con el público. Oigan, estoy muy feliz y contenta porque YouTube me va notificando hoy desde muy temprano que el canal va funcionando muy bien, que usted lo ha elegido, que lo ha recomendado, que vamos con más suscriptores. Y eso para mí me llena de alegría, me llena de ganas de seguir transmitiendo con ustedes. Y de verdad es para mí un gusto estar trabajando en domingo. Les quiero contar algo. Tengo varios, pero varios críticos que hasta me mandaron mensajes así de, Angélica trabaja en domingo. Ay, Angélica está transmitiendo. ¿Y saben por qué lo hago? Por el gusto y placer. Porque a mí me gusta mi trabajo. Y además, qué padre que tengo público que está aquí conmigo. Y que los envidiosos que, ay, ¿por qué Angélica está transmitiendo? Bueno, pues que también se conecten, ¿no? Hola, chulas, ¿cómo están? Oigan, y hay varios guapos que están conectados aquí. Leí por ahí un mensaje que, oye, no discrimines, Angélica. También, ¿por qué dices solo chulas? Bueno, guapos. También hay aquí. Bueno, hasta personajes de Marvel, de DC Comics, andan por aquí. ¡Guau! ¡Cuánta cosa tan bonita! Manifiéstense. Oigan, vamos a comenzar con la información. Quiero decirles a todos los que me están viendo de forma diferida que me pueden apoyar en compartir el canal, en suscribirte, en dejar un comentario debajo del video para que te conviertas en un miembro más de la familia Multimedia 7. Y a todos mis amigos que están ahorita, me dicen, Angélica, presente, Angélica, presente. Oigan, ¿qué buena onda? ¿En qué ciudad están o en qué país me ven a esta hora de la noche que yo transmito en vivo para ustedes? ¡Qué gusto! Gracias, Franco Rey. ¡Qué trabajadora! Me dice. Pues la verdad es que les voy a decir una cosa. Y ya que andamos sincerándonos, ¿no? Dejen conectar aquí que siempre se me olvida. Pero tengo que conectar, si no, no salgan. Ya estamos, ya estoy, ya estoy. Tengo que confesarles algo, algo. Porque ustedes ya me conocen y saben que no tengo filtros. Pero la verdad es que el día de hoy, por ejemplo, fue un día bastante lluvioso. Hace frío. No tanto como el día que saqué ya mi abrigo de la familia Peluche, ¿no? Pero ha estado de verdad llueve, 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 llueve. Y tenía hoy varias actividades por hacer, pero la verdad, con la lluvia. Y luego que, este, pues cuando llueve, ¿a poco no? Estamos como, ay, una tacita de té. Y a mí me gusta el té. Entonces dije, ay, no, ya no me dieron ganas de salir. Mejor me conecto con la gente de Multimedia 7 y así la pasamos a gusto. Ustedes son mi compañía y espero que yo también sea su compañía. Y arrancamos con la información de espectáculos. Les quiero compartir que Cristian Nodal y Belinda siguen dando de qué hablar. Y en esta ocasión, ¿qué cree? ¿Qué cree lo que pasó? Bueno, pues hoy les voy a transmitir imágenes en donde Belinda y Nodal nos demuestran y muestran lo que hacen en su privacidad, en su intimidad de pareja. Hoy les voy a compartir estas imágenes porque digo, oigan, para todos los que decíamos, ay, trucó publicitario, pareciera que sí están muy, muy enamorados. Y con estas imágenes les quiero compartir que yo ya estoy dudando de que sea marketing. Ya lo veo como que es una realidad. Después de que mi fuente me dijo, Angélica, Nodal está más enamorado que nunca. Bueno, están contagiados. Y usted me dirá, ay, Angélica, no seas exagerada. Pues sí, están contagiados, miren, de alegría. Están contagiados de amor. Están contagiados del buen humor. ¿Cómo hace falta sonreír y pasarla bien en esta época? Que es un año difícil, pero que necesitamos sonreír, pasarla bien. Y de esa forma ellos se comparten el buen humor. Ellos fuman la pipa de la paz. Ellos, además, dicen que se apoyan en todo momento. Tan es así que después de estar conviviendo día, tarde y noche, decidieron salir de su casa porque ya les dije que Belinda vive en casa de Nodal. Y dijeron, no, yo, pues vamos por unos tacos, ¿no? Y cuando se fueron por los tacos, a Nodal le sale su instinto de humano, buena onda, de un chavo que de verdad no le importa que sea famoso. No le importa. Él, él así está con su gente. Miren, ya les voy a mostrar aquí el video, pues para que usted esté informado oportunamente de todo lo que sucede. Miren, también es importante que te sumes a mis redes sociales. Angélica Palacios Real en Instagram y en Twitter a Palacios Real. Y aquí tengo la imagen, que una imagen vale más que mil palabras. Y quiero que ustedes las vean. Miren, aquí está. Ay, tiene mucha peluza, espérenle, espérenle. Miren. Ahí fue cuando salieron a cenar, ¿no? Andan simples, chistosos, Nodal haciéndose como el poperito. Y este es el post que Nodal comparte y dice, nunca me sentí tan, tan pleno. Y miren, ahí están fumando la pipa de la paz y del amor. Ay, ¿por qué se ve tan mal? A ver, esperen, 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 miren. Ahí está, la pipa de la paz y del amor. Sí, ahí está. Mírenlos. Y luego, después de que se fueron a cenar, fumaron la pipa de la paz, ellos contagiados de amor y de locura y pasión. Bueno, vean lo que pasó. Primero tienen que decirles cómo se llama él. Pero, ¿cómo se llama él? ¡Cristiano! Solo le va a ir, solo le va a fumar. A mí, solo le va a fumar. Primero tienen que decirles cómo se llama él. Pero, ¿cómo se llama él? ¡Cristiano! Cristiano, Dal, bueno, aquí el tema es que ellos, ustedes saben que en las calles, y más los que viven en la Ciudad de México, pues bueno, nos encontramos a gente que vende dulces, que afuera de los restaurantes venden flores. Y entonces, muchas veces, pues los galanes o compran el ramo de flores y se lo entregan a su bella dama, o pues compran los dulces. Entonces, él queda bien, ¿no? Él quiso quedar muy bien y dijo, a ver, dame tres. Y eran cajas de mazapanes, que normalmente los adultos que tienen niños ponen ahí de frente a los niños para que les compremos los dulces. Pues, ahí va Nodal, le compró no un mazapán, le compró las cajas completas. Y Belinda grabando así, de, ay, mírenlo, ay, qué guapo, Nodal, todo, todo graba, todo graba. Y entonces, ahí le dice, bueno, pero digan quién es él, quién es él. Y entonces los niñitos así como, ¿quién, quién, quién? Y se oye que le dice, Cristiano, Dan. Y el otro, ¿cristiano? La niñita, ¿cristiano? Ay, pues ellos les hicieron la noche porque, pues, están comprándole ya las cajitas de dulces y no tenía que estar ahí toda la noche en la vendimia. Y por eso, pues, están contentos los niños y, ay, tú dile que se llama, pudo haberle dicho, tú dile que es el pato Lucas y también, el pato Lucas. Los niñoguas diciendo eso, la verdad es que, qué bueno, me da gusto que vivan su amor y esto demuestra que la pasan bien. Y yo era de las primeras que los estoy criticando, pero ya como los veo, oigan, se van a casar, se van a casar. Por eso les digo que están contagiados de amor, de alegría, de momentos padres en donde ellos demuestran que están enamorados. Y entonces nosotros, ¿verdad?, de envidiosos. Y cómo es la envidia cuando vemos a alguien contento, feliz, en este caso Belinda y Nodal. Entonces, ay, no, se me hace que es truco publicitario. Ay, hola, Angélica, Amargator. Todas las fans de Belinda, cuando comencé a decir, oigan, creo que, sí, sí les creo que están enamorados, ya me decían, vaya hasta que te quitas la venda de los ojos, las fans de Belinda, ¿no? Los fans de Nodal, vaya hasta que se va a cortar una flor de tu jardín. Y yo dije, oigan, es que yo como lo veo ya así de que, pues, está prosperando esta relación, ya creo que se van a casar. Pero hasta que no sea el día de la boda, que obvio ni me van a invitar, ese día vamos a ser testigos de lo que está pasando con Cristian y Belinda. ¿Usted qué opina? ¿Sí considera que están enamorados? ¿Usted considera que realmente es una pareja el uno para el otro? Así como dice Nodal, ay, es que nunca me había sentido tan bien, tan acoplado. Y miren que el que una pareja esté bien acoplada y todo, eso es lotería. Y si ellos ya lo lograron, pues, bienvenidos, lotería. A ver, usted comparte sus comentarios, los que están ahora en este momento en vivo conmigo. Muchas gracias. Déjenme su comentario si me estás viendo de forma diferida debajo del video. Todos los mensajes los leo, ¿eh? Absolutamente todos. Así es que estás en el canal correcto. Bienvenidos a Suéltalo Aquí con Angélica Palacios en Multimedia 7. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7. Multimedia. Unicamos emociones multimedia 7. 7. Comunicamos emociones 7.